y y qué pasa gente o estáis bienvenidos a este nuevo vídeo un vídeo un poco diferente a los que venía subiendo últimamente aquí en el perfil porque ya os comenté de que a partir de ahora iba a hacer un montón más de temas no sólo centrándome en travel blogging y lifestyle sino que hablar de temas mucho más variados uno de ellos que más es fundamental es tecnología en este caso de hablaros de videojuegos porque videojuegos como es muy sencillo porque ayer recibí un correo de microsoft invitándome a un grupo muy selecto de usuarios que vamos a poder probar uno de los servicios nuevos que van a sacar durante este 2020 estoy hablando de project x cloud pero para los que no sepáis nada sobre este servicio vamos a contar un poquito qué es project x cloud vamos a verlo project x cloud en el servicio de streaming de videojuegos en el que microsoft lleva años trabajando el cual permitirá transmitir de forma instantánea juegos al dispositivo que tú elijas a través de una conexión a internet utilizando su hardware para que la experiencia sea la misma dándonos igual desde cuál dispositivo nos conectemos no será necesario en ningún caso descargar los juegos ni hacer uso de la xbox ya que estos serán enviados vía remota desde los servidores de microsoft bajo su plataforma la nube azure en este mismo sentido existirá una sincronización perfecta en todos sus juegos gracias al servicio utilizado en xbox play anywhere por el que proyect x cloud permitirá mantener tus avances y logros así como continuar donde lo dejaste juegues de donde juegues y con el dispositivo que juegues project x cloud será compatible en su versión definitiva tanto en ellos como en android y por supuesto windows 10 simplemente deberemos descargar la xbox game streaming y loguearnos obviamente con una cuenta de microsoft mientras se encuentre en vista previa como es el caso x cloud será completamente gratis pudiendo acceder desde ahora mismo a casi 100 juegos del catálogo de xbox auténticos bombazos como yers 5 forza orizón 4 tarsiders 3 halo 5 entre otros es verdad que cuando se lance oficialmente servicio estará ligado a una suscripción obligatoria al xbox game pass esto sin embargo es una muy buena noticia para quienes ya pagamos por este servicio ya sea en consola o en pc entre los requisitos que conocíamos hasta ahora estaba la necesidad de uno de los mandos inalámbricos de xbox pero microsoft ha confirmado también que recientemente dará soporte tanto al dual show de play 4 como otros modelos de la marca raser pues pues ahora sí gente vamos ya a ver cómo se comporta este proyecto x cloud vamos a utilizar el servicio desde una tablet porque considero que para jugar a juegos que son de consola o de pc mucho mejor por las dimensiones de pantalla más que en un móvil pero se puede utilizar perfectamente tanto en un móvil como una tablet pero si en españa de momento sólo en dispositivos android y más esta versión de prueba son dispositivos android en estados unidos y canadá ya están empezando a funcionar en ios pero españa tenemos que esperar y de momento sólo en android pero como ya os he dicho el servicio va a estar utilizable tanto en niños como en android como windows 10 así que bueno vamos a la faena vamos a entrar como veis aquí tengo mi aplicación ya de game streaming vale pero vamos a empezar viendo el correo que recibí donde me invitaban a hacer uso de esta preview vale como veis aquí me dicen que te damos la bienvenida a proyect x cloud gracias por unirte a la prueba esta es tu oportunidad de ayudar a dar forma al a dar forma al futuro del juego en streaming la verdad que es increíble vamos a ver cómo funciona porque con vosotros lo único que he hecho es descargarme la aplicación es decir voy a esa primera vez que voy a entrar dice descarga la px box game streaming que eso ya lo hemos hecho y que más nos dice ves a la sección tal tal y para algo importante empareja tu dispositivo android con tu mando inalámbrico muy bien vamos a ello aquí tenemos el mando de xbox vale en alámbrico tenía yo para utilizar en pc vamos a colocar las pilas que eso es otro de los requisitos que ya os digo yo que no falta que lo diga nadie nunca si son mandos que no son con baterías son mandos que van con pilas después de cada uso desmontar las pilas quitar las pilas del dispositivo porque porque queman la batería del meán del mando del controlador lo queman es decir las pilas al final es una fuente de energía si la dejas ahí estática al final lo quema todo así que yo siempre os recomiendo hacerlo cuando te la gana eso es verdad cada uno en su casa cada lo que quiera pero yo os recomiendo que quitéis siempre las pilas de los mandos porque por experiencia propia no sería el primer mando que se me queda hecho polvo vale como veis ya pues las pilas le damos al logo de xbox que empezará a parpadear vale aquí he hecho una trampa porque ya tengo sincronizado el mando con la tablet vale vamos a verlo para que lo veáis ya tengo aquí configurando el mando vamos a ver bluetooth me tiene que aparecer correcto dispositivo conectado y si le damos a bluetooth nos aparece el xbox y el xcontroller que os dais cuenta me lo reconoce como conectado para llamadas lo reconoce como si fuera un móvil o algo parecido vamos un dispositivo de llamadas así que esto lo tenemos también claro vamos a ver vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice este correo de microsoft vale nos dice ves a la sección project x cloud de la app e inicia sesión con la cuenta que usaste para registrarte para la versión preliminar vale perfecto pero sí que también es un requisito fundamental de microsoft y obligatorio para loguearnos vamos a tener que utilizar nuestra cuenta de microsoft vale sea hotmail sea live la que sea pero de microsoft no nos va a valer una cuenta de gmail ni de apple ni de poner por el estilo tiene que ser de microsoft sí que ahora sí vamos a darle ya al icono de game streaming xbox y vamos a entrar vamos a ver realmente cómo funciona cómo funciona esta preview de project x cloud no me parece magia pura lo que vamos a hacer antes de empezar a jugar es ver realmente qué conexión tengo yo aquí en mi casa vale quiero haceros esa muestra para que veáis qué tipo de conexión es la que estoy voy a empezar a jugar no tengo fibra de una conexión que es por wifi una antena de una compañía local y vamos a ver hacer el test aquí en esta web en perfil creo que es de las más fiables que hay ahora mismo a día de hoy para que veamos ahora mismo en casa está ayer ahí está jugando a fortnite en red con los amiguetes será imagino que estará haciendo viendo netflix o alguna plataforma streaming de vídeo con lo cual estamos los tres utilizando servicios utilizando internet como vemos tengo una velocidad media de unos 60 megas aquí microsoft lo que nos dicen es que los requisitos mínimos para poder utilizar el servicio es una conexión ya sea wifi o en 5g que tenga una conexión digamos continuada de mínimo 10 megas vale esto es lo que nos dice microsoft para poder utilizar el servicio de una manera correcta ahora vamos a volver otra vez aquí a la aplicación en la tablet vale increíble vale por lo que estoy viendo ahora mismo o sea lo que yo ya me está maravillando o sea si os dais cuenta que interfaz más limpia es decir microsoft no se han dado con chiquitas y directamente lo que está haciendo es enseñarnos el catálogo de juegos muy distinto muy distinto a lo que es el dashboard o la pantalla principal de xbox o de cualquier otra consola así que está también más centrada en el mundo de compartir en el mundo de streaming en el mundo de las redes sociales aquí se ha saltado eso por encima decir nos da absolutamente igual y directamente vemos carátulas de juegos es decir muy muy limpia la interfaz me encanta o sea verdad que lo veo súper súper curioso genial sale este primer momento genial la aplicación ha arrancado muy rápido es verdad que de momento no estamos haciendo ningún tipo de uso en streaming de ningún juego si lo único que hemos hecho es abrir la aplicación y ahora sí vamos a entrar en materia y vamos a abrir por ejemplo no sé qué decir vamos a ver el batman este venga vamos a verlo vale nos dice aquí el pegi 16 violencia fuerte perfecto lo que queríamos vamos a ver aquí es donde realmente empieza la magia aquí es cuando estamos diciendo la microsoft oye azure pásame el juego porque quiero jugar quiero recordaros de que este juego yo no lo tengo aquí en local en mi tablet ni mucho menos es imposible tener un juego de ese estilo aquí en una tablet ahora mismo estamos recibiendo el juego en streaming de los servidores de microsoft vale el juego no se descarga nada ningún dato se descarga en la tablet todo es vía streaming ni utilizamos el hardware de la tablet y da igual la tablet con la que con la que estamos jugando es verdad que la resolución sí que va a ser importante para que sea mejor o peor el juego pero lo que es realmente el uso del juego no lo utiliza el hardware de la tablet ni el móvil sino que son los servidores de microsoft así que vamos a ver preparando el juego y mira ya está vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargar que esto yo creo que es aquí no lo puedo creer no me lo puedo creer ya está arrancando el juego o sea no sé qué ha pasado estaba hablando si se han pasado 20 segundos 15 20 25 segundos me parece imposible esto no lo puedo creer que el juego esté arrancando ya vamos 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 o sea esto es esto es esto es el futuro es decir ahora mismo voy a bajar el sonido cuando queremos sonido un poco para que no sea tan fuerte vale un poco el ciclo que realmente a ver si tiene algún latigazo que otro el sonido o sea daros cuenta que en 20 segundos en apenas 20 segundos hemos recibido un juego de la talla del batman de tele series a brutal sea me parece brutal esto brutal vamos a ver hasta lo que sería empezar el juego estos tiempos de carga bueno entiendo que me así veis en mira también podemos ver aquí si lo veis en la parte superior derecha que nos hace la señal de antena que es la cobertura digámoslo así y nos dice como en este momento no es tan fluida mi conexión por lo que estaba comentando de porque ahora mismo somos tres en casa cada uno está utilizando internet a su manera vale vamos a decirle que ahora no no queremos hacer nada de esto sesión iniciada me da absolutamente igual vuelta la conversación no quiero nada vale vamos a votarnos todas las intros y vamos a empezar con el juego vale ya estamos en el juego ya hemos entrado y vamos a ver qué tal se comporta es cierto que este batman test de él es un juego que se basa demasiado en tiempos no es un juego demasiado activo demasiado directo por menos en este al principio entonces más que nada lo quería probar el primero de todos porque imaginaba que se iba a comportar manera bastante sencilla si yo imagino que el proyecto x cloud es capaz y más de poder mover este juego perfectamente pero vamos a ver lo que esperamos las cinemáticas primera es la verdad que sin ningún problema no dejan de ser intros y por lo que parece este juego lo que es el inicio no parece que tenga mira pues antes nos ha pegado un petardazo orientando a reconectar con nos da un problema de mando perfecto pero nada nada puntual por lo que así yo creo que este juego no es posiblemente el más idóneo para comprobar la potencia de proyecto x claro si yo no vamos a salirnos de este vale una cosa importante también que también quería que quería contaros para salirse de un juego vale simplemente que tocar la pantalla y veis que en el margen superior izquierdo nos aparecen los tres puntos típicos de su menú y ahí nos da las opciones de silenciado comentarios ahí del juego en este caso ponemos ahí del juego y nos dice volver al menú principal que lo que vamos a hacer y nos salimos otra vez al catálogo de dónde están todos todos los juegos que podemos jugar vamos a probar ahora con el borderlands 2 va que es un juego también que aquí empezamos ya a subir un poco más el nivel aquí volvemos a obrar la magia de microsoft vuelve a enviarnos el juego quiero probar el borderlands 2 en esta ocasión porque creo que va a exigir mucho más creo que es un juego en el que proyecto x cloud va a tener que padecer un poco más los servidores van a tener que estrujarse un poco más pero es un juego de mucha acción muchos disparos con muchos muchos parte muchos usuarios en pantalla muchos 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 mucha acción así que vamos a comprobar a ver qué tal se comporta proyecto que es clave aquí en en borderlands 2 nuevamente lo comenzando cuenta es que este tiempo de carga es brutal es decir que no pasan no sé más de 20 segundos es decir que es increíble cómo puede ser que una idea tan rápida podamos recibir el juego y ya os digo mi conexión como habéis visto no es nada del otro juego es decir estamos hablando de 50 megas 50 60 megas de que tampoco es o no quiero imaginar las personas que tengáis la suerte de tener fibra que podéis contar con 100 200 300 megas simétricos bueno eso tiene que ser una locura jugar a jugar a esto vale estamos ya aquí en tu borde las dos nuevamente vamos a pulsar al botón a igualmente vamos a votar nos vale todo lo que es cinemáticas y intros y vuelve otra vez cuando cuando empiece el juego vale ya nos hemos saltado toda toda la intro ya estamos aquí lo que es en la legión del personaje vamos a coger cualquier personaje al azar vale vamos a cancelar vamos a coger aquí vamos a empezar con cualquiera da lo mismo es el mismo pero lo que queremos ver realmente de una manera aquí rápida es cómo se comporta el juego una vez que entramos para daros a nos aparece la clatrap dándonos las las misiones primeras para empezar a jugar ya tenemos comunicador perfecto a lo que queremos esto realmente todavía que ya funciona que ya va con el motor del juego va no deja de ser todavía medio render medio motor de funcionado funcionó con el motor del juego y ahora sí que empezamos ya vale correcto a temor al líquido nos da la misión aceptamos aceptamos vale ya ya nos movemos para tenemos la llave disponible correcto vale ya ya nos movemos vale sólo que queremos ver vale es lo que quiero realmente ver cómo cómo funciona como de fluido va al juego vale como veis el juego pega algún que otro que otro bote vale sobre todo lo que es la resolución del juego pero que no afecta realmente en la usabilidad y estoy jugando y la verdad que los pasos los joshis van van bastante finos es decir no noto tirones no noto que el juego aquí ha pegado uno pero os digo también habría que mirar si realmente es por mi conexión vale eso sí quiero cuando ya lo haga le haga una 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 prueba mucho más exhaustiva ya mirar realmente si esto es bueno si es por ejemplo por por mi conexión daré que en casa nadie se utilizando la línea para ver realmente cómo puedo jugar porque los requerimientos básicos que dice microsoft para poder utilizar project x cloud es una conexión wifi o una conexión 5g con 10 megas mínimos constantes vale esto de constante quiere decir quiere decir que tiene que ser una conexión fluida es decir que sin cortes sin muchos picos porque sólo que al final para ello que hace que más padezca el sistema y al final si os dais cuenta la antenita como decía antes que estaba en el margen superior derecho no para decir que pierde conexión recibe conexión nunca llega a estar fluida y constante vale y que os diga decir veo que el juego va bastante 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 bien así que veo que esto va bien venga vamos a probar otro juego salimos de bordela vamos a probar otro nos salimos de aquí vamos a ver ahora uno un poquito de más chicha por menos desde el principio como puede ser por ejemplo los forza en lo que más ganas tenía ganas de probar vamos con forza horizon 4 porque yo creo que este es el juego que posiblemente más le apriete de todos los que tenemos en el catálogo ahora mismo para jugar yo creo va a ser el que más va a apretar a los servidores vamos a probarlo vamos a ver nuevamente este de esta pantalla de carga que ya no me sorprende nada sino me sorprendería que volviera a ser muy 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 corta como ha sido las dos anteriores las dos anteriores veces imagino que será por el estilo viéndolo viéndolo visto disfrute compara tus comentarios o decir que ya va a empezar a cargar el juego si no me equivoco no lo que tarden mucho más de cinco segundos preparando el juego exactamente que ya va es una puñetera bala esto sí madre mía mamá mía de grosso madre mía que bárbaro hay que hay que dejar muy claro que este estamos en una versión muy preliminar de esto vale digamos que lo que estoy haciendo yo es hacer de beta pester es decir es una versión beta que todavía no es la que la final con la que todo el mundo podremos jugar y lo que estamos haciendo los probadores de esta de esta versión preliminar es dar nuestras valoraciones a microsoft para que sigan mejorándolo para que sean actualizándole para que los bugs que pueda tener esta primera versión ir cerrándolos y tapándolos ir corrigiéndolos con lo cual la versión que va a llegar luego a vuestras casas o va a llegar a para para digamos para un uso común para todos va a ser mucho más fluida mucho más terminada yo será a lo largo de 2020 o sea en este mismo año o sea que qué queréis que os diga es verdad es verdad que bueno ya digo le pegaré una mirada un poco más la más a fondo pero así a primera bote pronto lo que sí que puedo decir aquí tenemos una pantalla de carga que esto estaba no nos había salido pero bueno pasa rapidísima decir no nos damos ni cuenta de una manera muy preliminar lo que sí puedo decir es que se comporta todo muy muy fluido muy muy bien es decir me está sorprendiendo sinceramente no esperaba que eso fuera también de inicio la verdad es verdad que no estoy prácticamente jugando los juegos no sé si podría dedicarle horas y horas no lo sé todavía de eso sí que lo desarrollaré más adelante más adelante perdón pero de verdad una primera toma de contacto me parece que todo va genial pero voy a saltarme toda la intro vale ya la volvemos y vamos a ver la primera carrera a ver qué tal va rebeca nos ha dejado de juegos un poco vale vamos a hacer un poco el cabra vamos a poner una jugada excelente ver un poquito qué tal va esto vamos a ver los gráficos desde luego ya os digo que según la del dispositivo que juguemos pues se verán mejor o peor eso es cierto porque la resolución de cada dispositivo sea la que mande por lo que yo veo vamos desde que apretamos aquí para de capeo un tirón un poco extraño desde que yo ahora mismo estoy acelerando ahora freno va la respuesta de los de los yosix es prácticamente instantánea así porque yo estoy acelerando ahora freno y automáticamente los frenos funciona es decir que va bastante sincronizado no no vemos lo que está lo que sí queremos ser en los detalles de aquí del fuerza 4 el forzador hizo un 4 me parece increíble que quise que os diga me parece bastante increíble que podamos tener un fuerza 4 en una tablet vamos se parece una una barbaridad como yo os digo tendré que probar exactamente a ver dónde a un poco más exhaustiva vamos a reventar aquí un poco lo que podamos nos ha pegado un tirón mira intentando que eso no nos haya pasado todavía intentando reconectar no es posible conectar con el seguidor compromete una expresión mando desonectado nos ha pegado aquí el primer trallazo bueno que no se haya pasado nos ha sacado aquí vale seleccionar mapa del mundo vale estamos desde aquí hemos reventado aquí un poquito esto nos ha rebobinado en gas y tira para atrás aquí hemos hecho fatal fuerza vale vamos a salir de aquí bueno la primera toma de contacto se entera ver un poquito como como funcionaba como se comportaba este proyecto x cloud y bueno aquí sí que podemos ver si os dais cuenta el detalle de los gráficos el detalle de mira aquí la toma de la entrada de sol por detrás del árbol el juego se ve espectacular especialmente bien la verdad se ve bastante bastante bien vale bueno yo creo que con esto es más que suficiente vamos a salir de aquí vamos a salir del fuerza salimos del juego vale perfecto y volvemos otra vez a la pantalla principal como decía me parece un acierto aparte la principal que sea tan limpia y que esté centrada en los juegos se vemos las canátulas de todos los juegos parece súper acertado es decir creo que aquí sí que microsoft nos está marcando el camino de lo que quiere con este proyecto x cloud quiere jugar jugar y jugar y jugar no quiere otra cosa no quiere que perdamos el tiempo que más adelante supongo que la harán con el tema de redes sociales el tema de compartir ya de poder subir todo esto a su plataforma mixer o cualquier cosa de estas de momento único que quiere es que juguemos es decir por eso nos enseña tan claramente todo el catálogo de juegos que podemos jugar en esta versión preliminar tenemos acceso a todo vale todo esto es de un modo gratuito pero luego microsoft lo que sí que nos ha dicho es que luego haberlas para poder utilizar el servicio proyecto x cloud va a haber una suscripción mensual que tiene toda la lógica porque todo el resto de plataformas están haciendo igual tanto google con su google stedia o lo que más tarde hará play es decir todo esto ya está en el mercado va a tener todas sus suscripciones mensuales vale vamos a salirnos ya de aquí volvemos al principio cerramos ya la tablet que quisiera os diga sinceramente si la primera toma de contacto muy muy rápida ya digo lo único hemos podido ver es un poquito cómo se comporta la aplicación el catálogo de juegos y lo que son los tiempos de carga me ha parecido fascinante decir no esperaba nunca que microsoft abrir hubiera conseguido ya esto a día de hoy es verdad que lleva años trabajando en este proyecto x cloud que finalmente no sabemos el nombre que saldrá final la marca con la que saldrá el juego y la plataforma perdón será proyecto x cloud o si por lo contrario se inventan otro nombre el servicio que tenemos en sí es lo que cuenta funciona muy bien de verdad lo que sí que noto es verdad que el audio que no sé ahora luego veré si si os llegaba algo va bastante a también a tirones no es un sonido limpio imagino que será por los cortes pero bueno lo que es el juego en sí se puede jugar por lo primero que he podido comprobar se puede jugar no es ninguna barbaridad no es ninguna locura vale sí que tiene algún que otro lagazo por ahí algún otro movimiento extraño pero bueno tengo que ver realmente si es por mi conexión o si es porque el servicio de ya os digo es una versión preliminar flaquea todavía en esa en esa en esa fiabilidad pero bueno primera toma de contacto yo creo que microsoft lo ha conseguido creo que tenemos un producto muy muy bueno si está la versión preliminar a partir de aquí sabemos que es el mínimo todo lo que pueda hacer microsoft a partir de ahora es mejorar el servicio así que bueno pues muy bien gente yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy ha dicho que quería quería hacerlo corto y al final se me ha ido un poquito más largo de lo que yo quería nada sólo recordaros que si os gusta este vídeo si os gustan los vídeos que estoy subiendo como veis las temáticas van a ser muy variadas igual a lo mejor y gente que me sigue tanto en instagram como en youtube que va está diciendo wow no me interesa para nada esta temática de videojuegos puede ser lo entiendo pero lo que quiero es que realmente todo el mundo tenga cabida aquí en mi canal o mi perfil y que todo el mundo pueda sentirse parte un poco activa de todo esto vale así que los vídeos van a ser muy variados es verdad que voy a repetir voy a seguir centrándome tanto en lifestyle como un travel blogging pero bueno ahora el tema del viaje está complicado viajar se ha puesto muy difícil así que como hay que estar en casas creo que es una buena herramienta y una manera de una buena manera pasar el tiempo ya sabéis como decimos todos si os gustó el vídeo si os gusta todo el trabajo que yo hago os agradecería de corazón que le digáis a me gusta que dejar en vuestros comentarios y os contestaré y que suscribáis tanto a mis perfiles tanto de youtube como instagram aquí abajo en youtube dejo toda la descripción de todo el material que utilizo para hacer los vídeos tanto la cámara como los focos como drone materiales etcétera que yo utilizo para para mis vídeos os dejo ya una pincelada de lo que va a ser el próximo vídeo va a ser un vídeo muy 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 tiktokero no estoy de tiktok de momento voy a intentar huir de eso pero sí que es verdad que tengo que reconocer que hay una creatividad increíble ahí dentro hay chavales brutales que digamos que hacen locuras con ese móvil en la mano pues vamos a intentar imitar esos movimientos tan fluidos que la gente hace con la mano pero con una cámara réflex un beso a todos y a todas mejor a todas y a todos hasta el próximo vídeo os espero no